... Un aplauso al ministro Máximo, Pepe y Autoridad de la TAB TIPIACÚN. Un aplauso al ministro Máximo, Pepe y Autoridad de la TAB TIPIACÚN. Un aplauso al ministro Máximo, Pepe y Autoridad de la TAB TIPIACÚN. Un aplauso al ministro Máximo, Pepe y Autoridad de la TAB TIPIACÚN. por tener que ver apoyar y Mateo Sileo. Y aquí es lo tiempo que hay que darme disculpas, que en la primera hora, tal vez como él, que se ha pasado, que se ha presionado, que se ha pasado, 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 y lo cual no hay, sino porque眼科mos de diversidad que conocemos en la comunidad. Más, sabes que es la verdad, que desde estos momentos, y Dios les haces que los hermanos, y me gustaron y les escucharon, a ver si lo hacía hasta que se estábamos con un campeón conmigo en el proyecto de la vez se hagan a todo lo que nos hicimos y nos quedamos conmigo, pero la gente que nos hicimos con 10 años ya nos quedamos conmigo, y le hagan a mi, ma'krišna, y le hagan a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La autoridad es entrante, ánimo, porque estar al frente de una comunidad no es fácil. Habrá la crítica de las personas. Ojalá que aquí no pase eso, porque en otras comunidades lo que hacen es que las personas que critican mucho a las autoridades son las próximas autoridades que van a entrar. Para que vean que al estar al frente de una comunidad no es fácil, porque se aguanta hambre, frío, se deja abandonar la familia, la siembra y un montón de cosas. Así es que, señores, ánimo y que Dios les dé fuerza, paciencia para que saquen adelante su comunidad. Así es que, señores, muchísimas gracias y un feliz año 2016. Muchas gracias. Muy bien, señores y señores, vamos a entrar en el acto esperado para cada uno de ustedes, que es el traspaso de la barra en el edificio que representa la autoridad. Así que entonces, en nombre de Dios y de la comunidad, don Mario Xilico, muchas gracias por el trabajo realizado acá. Cuando dice alcalde auxiliar, sería la mano, no izquierda, sino que la mano derecha del alcalde municipal. Porque toda la información que se viene allá, se viene a dar acá en su comunidad. Entonces, por favor, tomemos muy en cuenta casos, ya dijo don Pilar, que si actuamos bien, la gente no quiere, si actuamos mal, peor. Siempre habrá críticas. Pero hay dos clases de críticas. Hay críticas constructivas y hay críticas destructivas. Las críticas constructivas, las que tenemos que aprovechar. En estos instantes, entonces, suplico al señor, don Mario Xilico, para que venga a entregar acá la barra que lo tuvo durante el periodo 2015. Un fuerte aplauso para don Mario Xilico. Don Mario, que dio lo bendiga en esta oportunidad y éxito en su vida. Gracias a todos. Muy amable. Un fuerte aplauso para don Mario, que está haciendo la estrella. De la dama. También tenemos al señor... No sé si hay un listado de sabientes, no se me vienen los nombres, pero vamos a recibir al mayor número uno para que venga a entregar la barra también en esta ocasión. Un fuerte aplauso para el señor... El mayor número uno. Don Mario Xilico, que Dios lo bendiga. Dios lo protegió y Dios le seguirá protegiendo. Muchas gracias por su trabajo realizado en esta ocasión. Muchas gracias. A mayor número dos, el segundo mayor, tenemos acá al señor... José Dios. Muchas gracias a José y a la Municipalidad de Razón que le agradece profundamente su trabajo realizado en esta hora. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Vamos a explicar a los compañeros para que nos ayude aquí a recibir una insignia muy importante que es el... ¿Cómo le dicen a esto? El... Creo que le dicen, ¿verdad? Este tiene un objetivo y le voy a agregar a Don Pilar para que recibe y que explique un poco para qué sirve esto, porque ayer estuvimos explicando. Muy bien, por favor. El... Que Dios lo bendiga. En nombre de la Municipalidad, muchas gracias por su trabajo. Gracias, don Armando. ¿Sabían ustedes para qué sirve este material? Es el símbolo de la autoridad, en primer lugar. En segundo lugar, no sé si lo usaron las autoridades que entregan. Este material que sirve se desata cuando alguien sale huyendo. Esto, si la persona que lo sigue no lo alcanza, con esto lo tiran y lo abran para que caiga la persona que sale huyendo. También se recomienda que si alguien toma el licor, va para las autoridades entrantes, si se echan las copitas, jamás pueden cargar esto, porque nadie puede andar con este en esta autoridad. Es una recomendación. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, estos son los símbolos que Dios ha aburrido para que se respeten a la autoridad. Ya comentaron, Romanos, tres leyes sobre la persona de la autoridad, porque no hay autoridad en la vida de Dios. Bruno Don Julio, vamos a recibir a otro ministro, Don Luis Sol, que ahora se entrega su cargo en esta oportunidad. Muchas gracias en nombre de la municipalidad y que Dios lo bendiga. Seguidamente, viene otro ministro. A este lado, Don Carlos, por favor, muchas gracias en nombre de Dios y la municipalidad por su trabajo y por que ha cumplido con este requisito. Seguidamente, tenemos otro miembro de los ministres. Por favor, el señor Oscar Pum está entregando su cargo en esta oportunidad. Muchas gracias, Don Carlos, en nombre de Dios y la municipalidad. Gracias por el trabajo realizado. Otro, por favor. Está otro ministril. Y viene el señor Oscar Sawash. Muchas gracias, Don Oscar, por su trabajo, en nombre de Dios y la municipalidad, por esta oportunidad. Seguidamente, tenemos otro ministril. Está apareciendo por acá el señor Rudy Yos. Gracias, Don Rudy, por su trabajo. Muchas gracias al señor Rocael García, que Dios le bendiga por su trabajo. También tenemos al señor Alberto Shackpot. Gracias, Don Alberto, que Dios le bendiga por su trabajo en esta oportunidad. Tenemos también al señor Ramón Salomón Puchinico. Gracias, Salomón, por su trabajo. Que Dios le bendiga al señor Carlos Ishani. Gracias, Don Carlos, que Dios le bendiga también al señor Armando Shackpot. Muchas gracias por su trabajo y que Dios le bendiga. Entonces, viene alguien que no terminó su trabajo. Muchas gracias, entonces. En esta oportunidad, tenemos a 11 personas que entregaron su responsabilidad en esta mañana. De esta manera, entonces, señores, ya tenemos acá. Entonces, vamos a hacer entrega a las autoridades entrantes. Me corresponde a mí, como ya dije, representamos jerárquicamente al gobierno central. ¿Ustedes saben cómo se llama nuestro presidente ahora? El señor Alejandro Maldonado Aguirre. Él está en la ciudad capital. En Chimaltenango está el gobernador departamental, como representante del presidente de la república. En Pachú está el alcalde, que es el representante municipal, o sea, el representante del alcalde. Yo estoy acá como representante del alcalde, entonces, vengo representante jerárquicamente del presidente, del gobernador del alcalde, y estoy en el alcalde de las funciones ahora. Corresponde, entonces, que va a representar al presidente de la república, al gobernador departamental y al alcalde municipal, le corresponde al señor Guillermo Tunteleguario. Un fuerte aplauso para el señor Guillermo Tunteleguario. En nombre de Dios y de la municipalidad de Pachú, le hago entrega solemnemente la vara edilicia que lo va a aportar durante el periodo 2019. Que Dios le bendiga y le ayude durante los 365 días. Tome la vara en esta oportunidad. Que Dios le bendiga. También al señor Francisco Ahú Olcot, perdón, es Francisco Ahú Olcot, que va a fugir como su brazo derecho al alcalde auxiliar. En nombre de Dios y de la municipalidad de Pachú, le hago entrega esta vara, que usted lo va a aportar como autoridad en el casco de Chipiacul. Así que tómalo y queda bajo su responsabilidad al cortar esa vara edilicia. Que Dios le bendiga durante los 365 días. Felicidades. Al señor Nicodemo. Que Dios le bendiga hoy y siempre y adelante. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. voy a aplicar a don Pilar de hacer entrega el aseal que corresponde al señor como ministro número uno Rudy Rodríguez Castro por favor Rudy recibe usted en esta oportunidad en nombre de la municipalidad de Pastú también llamo al señor Timoteo que es Cúmes que corresponde al segundo ministril por favor don Timoteo pase por acá me corresponde entonces llamar al tercer ministril a Juan Ángel Coisicaján por favor don Juan pase por acá también me corresponde llamar al cuarto ministril don Eusebio Chinico que Dios la bendiga al sexto ministril perdón al quinto ministril le corresponde al señor Otoniel Apuchinico eso al menos para que ellas tomen por favor don Eusebio Chinico don Eusebio Chinico don Eusebio Chinico también tenemos al señor o al sexto ministril señor Humberto Zipac Mustay pase por acá Humberto lugar al séptimo ministril que le corresponde al señor Víctor Hugo Aruz por favor don Víctor Hugo pase por acá para recibir su insignia que lo acredita como autoridad en este en esta fea felicitaciones corresponde entonces ahora al ministril octavo que es don Miguel Chinico Chacpot fuerte aplauso para don Miguel felicitaciones don Miguel al noveno ministril que corresponde al señor Hugo Chonay Choc a don Víctor don Hugo Chonay corresponde felicitaciones don Hugo corresponde entonces al décimo ministril que será el señor David Dios Cúmes felicitaciones en esta oportunidad felicitaciones don David corresponde entonces al ministril número 11 al señor Abner Arnoldo Chiquitá Cúmes gracias muy amable muchas gracias y por último al ministril número 11 corresponde al señor César Giovanni Abrucoyote felicitaciones don César gracias también cada quien va a tener su credencia dice de esta manera el imprascinto alcalde municipal del municipio de Patú de Patú de Patú de Chimantaynango se identifica que el portador del presente señor Guillermo Tuleguario tú Tuleguario quien se identifica con su DPI número 18 75 55 080 0407 desempeña el cargo de auxiliar alcalde auxiliar en aldea Chimriacur de este municipio y para que le sirva de legal constancia extiendo la presente en Patú el 1 de enero del 2016 trae la firma del alcalde y la secretaria correspondiente municipal la alcaldía municipal de Patú del departamento de Chimantaynango hace constar que el portador de la presente pertenece a la utilidad de la comunidad antes indicada por tanto queda exonerada de cualquier otro servicio gratuito rogando a las autoridades civiles y militares guardarle las consideraciones del caso y prestarle auxilio cuando así lo requiere o denotarle algún hecho anómalo reportarlo inmediatamente a donde corresponde entonces don Guillermo le hago entrega su credencial en esta hora para que usted lo porte lo cargue no lo deje guardado yo cargo mi credencial que tiene validencia solo 15 días pero lo porté durante 4 años le entrego también al señor francisco ajo holgot para que haga portar ese su credencial y al señor Nicodemus no asimilano no lo deje lo deje es castro también a timoteo El señor Juan Ángel Coy Sikajan, a Eusebio Xirico Putzul, a Adolfo Otoniel Arcu Xirico. El señor Juan José Humberto Zipan. Gracias. Y me corresponde entregar la credencial a Víctor Hugo Aguas Aguas. Miguel Xirico Sancor. Hugo Enrique Chonay. David Dios Jómez. Abner Arrudo Zipan. Y César Giovanni. Señoras y señores que conforman ustedes acá, las autoridades que fueron electos juran por vuestro honor de ciudadano desempeñar con lealtad el cargo para el que han sido electos. Ser fiel al código municipal, respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal. Si así lo hicieran, vuestra comunidad y Dios agradecerá. y si no lo hiciera, Dios y la comunidad los juzgarán. ¿Podemos hacer un amén? ¿Podemos hacer un amén? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!